Como no hay una acreditación que identifique quién es el beneficiario, parece ser que han estado llevando a personas que no son del grupo familiar a pasar consultas. Le presentamos en exclusiva las millonarias cifras del gasto en seguro médico que hizo la Asamblea Legislativa en ocho meses. Incluye tratamientos para dolores de cabeza y hasta para el acné. Yo no recibí y yo no estuve a cargo de ese tipo de actividades. Yo era la esposa del candidato. Tenemos la respuesta de la ex primera dama de la República Banda Piñato a las acusaciones que se generan en Brasil de ser intermediaria para lograr el financiamiento de la campaña proselitista del exmandatario Funes. Se cumplieron los objetivos fundamentales. A punto de que finalice el año, los titulares de justicia rindieron cuentas de la implementación de las medidas extraordinarias y el plan El Salvador Seguro. Le mostramos de qué forma un grupo de salvadoreños retornados ha logrado abrir camino en el campo laboral a través de la enseñanza, dejando a la vez un mensaje sobre los riesgos de la migración. En Colombia dieron un último adiós a una pequeña de siete años que fue secuestrada, violada y asesinada. El supuesto responsable del hecho ya está en manos de la justicia. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Hueve. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Hechos. Estas son las noticias. Hoy le presentamos los gastos en seguro médico que hizo la Asamblea Legislativa en ocho meses. Son miles de dólares en tratamientos para dolores de cabeza, enfermedades respiratorias y tratamientos para el acné. La Asamblea Legislativa es el órgano de Estado más cuestionado por los gastos considerados excesivos. Y en el tema del seguro médico privado no es la excepción. Para 2016 se presupuestó 6.5 millones de dólares. Es por eso que solicitamos documentos de los gastos realizados en la unidad de acceso a la información de este órgano de Estado. Los datos proporcionados son reveladores. En ocho meses, empleados y diputados gastaron 1.761.482.77 dólares en el seguro médico privado. Por si eso fuera poco, información de Junta Directiva revela que personas que no son empleados de la Asamblea fueron a pasar consulta, incrementando considerablemente los gastos. El desorden se había establecido en que como no hay una acreditación que identifique quién es el beneficiario, parece ser que han estado llevando a personas que no son del grupo familiar a pasar consultas, a obtener medicamentos. Pero lo peor aún es que hasta por cosas leves, pasajeras, tratamientos ambulatorios. Al analizar la documentación entregada se encuentra, por ejemplo, los empleados gastaron 154.264.02 dólares gastados en tratamiento de enfermedades respiratorias, 8.448.54 en dolores de cabeza y 1.781.63 en tratamientos faciales para el acné. ¿Se justificarán estos gastos? Es la interrogante que le planteamos a los diputados. Lo que cuestiona la aseguradora es precisamente esto, aquí hay un exceso en la sinestralidad, que significa que se ha abusado de manera discrecional, es decir, a veces quizás no ha tenido motivación el ir a pasar consulta y sí ha pasado consulta. Ese es básicamente el análisis que se está haciendo para ir cerrando esos portillos del abuso de un derecho que tienen los empleados, pero no se vale también de que se haga un abuso. Debería de haber una política a nivel de todo el Estado, donde si existe un seguro social y que el seguro social cumpla para lo que fue creado, no debería de haber más seguro de salud que el seguro social. Los diputados, por su parte, gastaron 132.855.14 dólares en el uso del seguro médico en ocho meses. La información proporcionada no detalla qué tipo de procedimientos fueron los cubiertos por el seguro privado, el cual en el caso de legisladores puede ser utilizado en otros países. Los diputados cuentan con un seguro de vida de 125.000 dólares, mientras que los empleados de 30.000 dólares. Algunos legisladores son de la idea que las condiciones económicas del país no están para estar pagando estos beneficios, más aún cuando se ocupa para padecimientos que fácilmente se podrían tratar en la red pública de salud. Lo importante es considerar si este es un país donde podemos gastar cerca de 50 millones de dólares en seguros privados de salud para funcionarios y empleados públicos. Mi posición es que ciertamente no se puede cuando tenemos a 6 millones de salvadoreños que enviamos a las unidades de salud, que enviamos a los hospitales nacionales y que la mayoría de veces no tienen ni medicinas. Para 2017, la Asamblea presupuestó nuevamente 6 millones de dólares en el seguro médico privado, pero la última licitación fue declarada desierta, según los diputados, en busca de disminuir los gastos ante los constantes cuestionamientos, promesas que solo el tiempo las comprobará. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Recapitulando, fueron 1.761.482.77 lo que gastaron diputados y empleados en el seguro médico en 8 meses, 154.264 dólares para tratamiento de enfermedades respiratorias, 8.448 en tratamientos para dolores de cabeza y 1.781 en tratamientos faciales para el acné. ¿Cuál es la reacción de los salvadoreños al conocer el gasto millonario en la Asamblea Legislativa por el seguro médico? Veamos. Realizarse lo que es un estudio bienvenido, necesario para que no se hagan este tipo de acciones, pues invertir el dinero en lo que verdaderamente se necesita. No está bien, pues porque a otros lo estamos necesitando. Mientras en la Asamblea Legislativa se gastan más de 1.700.000 dólares en seguro médico, esta, lo que usted ve en pantalla, esta es la realidad de muchos salvadoreños, los usuarios de la red pública de hospitales madrugar y en el peor de los casos quedarse a dormir desde un día anterior en la entrada de los centros hospitalarios para poder lograr ser atendidos. La situación en los hospitales públicos es descrita por los usuarios entre quienes se quejan o las quejas más constantes son la falta de medicamentos, la mala atención, entre otras carencias que enfrenta el sistema público. Estos son algunos de los testimonios. En vez de que vengo yo de por gusto, porque yo vine el viernes y no quisieron dármela, me dijeron que otro día viniera. La situación está malísima, demasiado. Uno viene pagando consultas, perdiendo tiempo, dejando de trabajar y no hay consultas. No es exagerado. Desde las seis de la mañana estoy aquí, mucha gente ha venido desde mucho más temprano, ha venido a ver cuántas veces por tener su cita y solo por ese problema que hubo ahí la han suspendido la consulta, no es justo. Mucha gente se queja de lo mismo, que no alcanza la atención debida, ni mucho menos la medicina que ellos requieren o que necesiten. Vamos ahora a cambiar de tema. La ex primera dama de la república respondió a los señalamientos que se le hacen desde Brasil de ser intermediaria para obtener financiamiento externo para la campaña del expresidente Mauricio Funes. La ex primera dama de la república, Banda Piñato, salió al paso de los señalamientos que se le hacen en publicaciones periodísticas desde Brasil. De acuerdo a la investigación y declaraciones de un testigo criteriado, Piñato sirvió de intermediaria para obtener al menos 1.5 millones de dólares para financiar la campaña electoral del expresidente Mauricio Funes. El dinero sería proveniente de actividades ilícitas de la empresa Odebrecht. Sobornos con el partido de los trabajadores, la doctora Piñato se desmarcó de las acusaciones. Yo no recibí y yo no estuve a cargo de ese tipo de actividades. Yo era la esposa del candidato, seguí trabajando hasta un mes antes de salir de mi trabajo en la Embajada de Brasil y nunca me dediqué a tarefas de recoleta fondos. Este no es el único señalamiento hecho a la expareja presidencial. Incluso en este momento enfrentan un juicio civil por posible enriquecimiento ilícito. En respuesta a Funes, en una red social, cuestiona la veracidad del testigo criteriado. Aseguró estar abierto cualquier tipo de investigación. Al escenario aparece el diputado Ernesto Mason, asegurando que su postura no es de carácter personal, pero que la Fiscalía debe extender sus investigaciones y esclarecer lo sucedido. Hay muchos indicios también, como la vida de lujos, las mansiones donde la señora Piñato vive y ha vivido que quizás no puede justificar. Y hay un juicio en curso por enriquecimiento ilícito que se está siguiendo actualmente contra de su persona, así como en contra de Mauricio Funes Cartagena. Para las organizaciones sociales, este caso muestra la fragilidad de las leyes para controlar el financiamiento de los partidos políticos. Aunque ya existan regulaciones, hablan de posibles delitos que se pueden haber cometido en el caso de Funes. Se investigue el posible cometimiento de cualquier delito. Puede incluso hablarse de lavado de dinero, por ejemplo, o negociaciones ilícitas. Entonces, eso, obviamente, la Fiscalía tiene que proceder a esa investigación para determinar si hay el cometimiento de algún delito y determinar responsabilidad. Este es un nuevo cuestionamiento para el expresidente, porque aún debe enfrentar la audiencia aprobatoria el próximo 4 de enero, por señalamientos de enriquecimiento ilícito. De momento, el exmandatario goza de asilo político en Nicaragua. Con imágenes de Iber Ábalos, informó Raúl Hernández. La organización Acción Ciudadana acudirá a la Corte de Cuentas de la República para pedir una auditoría de los fondos que se destinan en donación a organizaciones no gubernamentales, iglesias y centros de estudios. Sospechan que, por la falta de control, este podría ser un mecanismo de otorgar dinero para el financiamiento de organizaciones afines a los partidos políticos. El anuncio se hace después de publicaciones donde se señala que medio millón de dólares fueron destinados para una organización que dirigía la esposa del diputado, Guillermo Gallegos. La situación del sistema de pensiones y posibles reformas fueron analizadas en la Asamblea Nacional de Juventudes durante un foro al que asistieron expertos en la materia. La situación de las pensiones también es tema de juventud. Es por eso que distintas organizaciones asistieron a este foro, donde se analizó el estado actual del sistema de pensiones y las propuestas de reformas. Entre los ponentes se encontraban representantes del sector privado, laboral y analistas económicos. Aunque todos los sectores son conscientes de la crisis que tiene el actual sistema, externan una visión diferente. Cuando se habla de reformas, el sector sindical sostiene que para paliar la crisis se debe crear una autónoma, donde estén representados tres sectores. Necesitamos un instituto, un instituto autónomo de previsión, que sea administrado cada una tripartita, los trabajadores, el estado y la empresa privada, porque también son entes responsables de todo el manejo del sistema de pensiones. Pero la empresa privada no comparte la idea. El representante de las AFP dice que más que hablar de una reforma, lo único que se necesita es un ajuste. A criterio de este sector, el actual sistema es el ideal, a pesar de los cuestionamientos por los altos cobros en comisiones a los cotizantes. Estamos hablando de 9 mil millones de dólares de ahorro de los trabajadores salvadoreños. Es importante cuando dicen que el sistema de pensiones se privatizó. Sí, se privatizó. Son 2.5 millones de salvadoreños los dueños de esos 9 mil millones. La otra propuesta es la que ya presentó el gobierno de la creación de un sistema mixto, pero hasta el momento ninguna de las iniciativas tiene mayor respaldo. Los organizadores del evento creen que este tipo de iniciativas sirven para mantener a los jóvenes informados. Las medidas actuales, la crisis económica que se plantean, van a tener mucho impacto en la vida pública. Entonces, si no se aborda el tema de una manera amplia y de diversos enfoques, la población va a tender a ver una única solución, cuando aquí hay muchas soluciones. Una posible reforma al sistema previsional debe ser retomada, considera el gobierno, que cada mes se ven aprietos para cancelar la deuda de las pensiones. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. El juzgado noveno de instrucción sobreseñó de manera provisional a los esposos Mario Calderón y Claudia María Herrera, quienes eran acusados por lavado de dinero y de activos. En su resolución, el juzgado determinó que los indicios probatorios no son suficientes, por lo que los imputados recuperaron su libertad. Los esposos Calderón enfrentaban una serie de acusaciones promovidas por el empresario Enrique Reyes. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes y la primera publicación para compartirles de esta sección es una de nuestras emisiones. Recordarles que nosotros transmitimos todos nuestros noticieros y nuestros programas a través de esta red digital, a través de Facebook. Si usted se quiere actualizar con las noticias más importantes, lo puede hacer. Esta es la primera publicación, una de nuestras emisiones, la de ayer, de hecho, es la que estamos compartiendo con ustedes. La segunda de la sección Hechos en Redes es una noticia de carácter internacional, una nueva tragedia aérea. Esta ocurrió en Pakistán con 47 personas a bordo de un avión, se estrelló, 1,873 reacciones entre tristeza y sorpresa, 56 comentarios, 237 veces compartida y además un alcance de 99,840 personas que vieron esta publicación. Casi las 100,000 que vieron esta publicación. De más de 60,000 personas que vieron esta publicación. Recordarles, para que ustedes estén actualizados, nos pueden buscar a través de nuestras diferentes redes sociales. Ahí las tenemos en pantalla. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram como Noticiero Hechos. Sé un agente de cambio, generador de paz. En estos tiempos con bondad, cariño y un abrazo podemos cambiar cualquier situación. La época se presta para que todos hagamos un alto en el camino y compartamos paz. Por eso Red Salvadoreña de Medios te invita a contagiarte de paz. Cada vez más cerca de ti, compartir es lo mejor con vos, contágiate de paz. Somos RSM, contágiate de paz. En minutos le contamos cuáles son los resultados que ha dejado la implementación de las medidas extraordinarias en materia de seguridad, según las autoridades. El Gabinete de Seguridad presentó un informe del trabajo realizado este año en el combate de la criminalidad. La reducción de los homicidios es uno de los puntos que más destacan. Se cumplieron los objetivos fundamentales. La reducción del delito de homicidio y la mejora en la protección de seguridad para los ciudadanos. El 18.5 de reducción en los homicidios. Controlamos en este momento 40 de los municipios de mayor índice delincuencial. En números. Así cuantifica el gobierno los resultados en materia de seguridad. Llegaron hablando de avances reflejados en la reducción de homicidios, que de 22 pasaron a 12 este año. Traducido a 1.175 muertes violentas menos que en 2015. Resultados obtenidos principalmente a partir de las medidas extraordinarias, dicen las autoridades. 22 homicidios en promedio antes de las medidas extraordinarias y con las medidas extraordinarias una reducción desde abril hasta noviembre del 45%. El despliegue de unidades policiales y militares como las Fuerzas de Intervención y Recuperación de los Territorios, Fuerza de Tarea Centro Histórico y las Fuerzas Especiales también son presentadas como resultados del trabajo en el que la Fuerza Armada ha tenido un rol importante este año. Que conjuntamente con la Policía Nacional Civil hemos perseguido y golpeado importantes estructuras del crimen organizado y grupos armados. Las capturas y decomisos de armas representan para el Gabinete de Seguridad avances. 4.000 armas de fuego han sido incautadas. De estas, 447 son fusiles, 337 son escopetas y el resto armas cortas. Estas 71 estructuras criminales de pandillas que han sido impactadas este año y otras 60 estructuras de otras expresiones de crimen organizado que se han desarticulado. El éxito que representa para el gobierno las medidas extraordinarias que hoy por hoy tienen emergencias y centros penales, tiene al Ejecutivo analizando solicitar la ampliación de estas estrategias de seguridad a la Asamblea Legislativa. Hemos dado ya los informes a los señores diputados y estamos en coordinación con ellos para plantear lo que sea pertinente ya de cara al próximo año. En ese sentido solicitaríamos a los señores diputados ya sea una ampliación de la vigencia de las medidas o una modificación. 2017 será clave para el combate de la criminalidad. Según el gobierno se preparan para consolidar el territorio ganado, reducir el hacinamiento con 12.000 nuevos espacios para privados de libertad en los centros penales y trabajar en un modelo nacional de atención a víctimas de la violencia. Esta noche le presentamos la historia de un grupo de salvadoreños que regresaron a El Salvador deportados de los Estados Unidos. Estas personas han implementado con la ayuda de una organización no gubernamental un programa para evitar que jóvenes emigren o decidan integrar grupos delincuenciales en el país. Nuestro compañero Julio Guevara nos cuenta más en la siguiente nota. Este cuaderno es la evidencia de una nueva decisión en la vida de este joven. Comenzó a aprender inglés aprovechando que las clases en su colegio terminaron. Me distrae de andar con las compañías, de no solo estar pegado el teléfono ya que eso es muy dañino para la salud. Sus compañeros son de toda edad. Una pequeña oficina es su improvisada aula. Lo que más llama la atención es su maestro. Un salvadoreño de 65 años, retornado o como muchos dicen aún, deportado. Su nombre es Salvador Carrillo. Luego de vivir en Estados Unidos por varios años, regresó a su tierra natal y ante escasas oportunidades para involucrarse a la población económicamente activa, decidió impartir clases de inglés de manera voluntaria. Queremos compartir esos logros que hemos tenido y compartirlos con la gente que tiene el interés de conocer y ahondar en nuestros conocimientos. Carrillo no es el único retornado que ha decidido compartir sus conocimientos adquiridos en tierra norteamericana. A expertos en construcción, electricidad y mecánica, les abrió la puerta el Instituto Salvadoreño del Migrante para implementar un programa que beneficia a jóvenes y adultos de escasos recursos que buscan aprender algún oficio. Todos los días llegan a un cantón de El Salvador, entre 15 y 20 deportados de Estados Unidos expertos en algo. Y entonces vamos a ver las capacidades de nuestros líderes, de nuestros líderes políticos, de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, cómo sacarle provecho a esta riqueza de mano de obra que está llegando al cantón. José es otro salvadoreño que por años vivió en Estados Unidos trabajando en pequeñas construcciones. Oficio que ahora le enseña a jóvenes para que lo conviertan en herramienta de vida y así evitar que busquen el llamado sueño americano, o en el peor de los casos, decidan integrarse a grupos delincuenciales. Mi idea es ayudar con lo que pueda, pues digamos a mi comunidad y muchos niños, de que es necesario ayudarlos, incersarlos, pues, y ayudarlos a que no emigre y tratar de que ellos aprendan un oficio, ya que no pudieron estudiar, porque aprendan un oficio para que logren sostenerse, pues, en la vida, ¿verdad? Y entonces ellos les enseñan, en medio de la dinámica de las clases, que para Estados Unidos el sueño americano es un sueño donde se sufre mucho. No son maestros de profesión, pero sí personas con mucha experiencia que han decidido compartir lo que saben y demostrar que pueden ser útiles a la sociedad que por el momento les niega reinsertarse a la vida productiva, irónicamente, en el país que los vio nacer. Con imágenes de Ricardo Tobar, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias, Julio, por compartir con nosotros esa nota, ese mensaje positivo. Los salvadoreños somos buenos y somos trabajadores y ayudamos a nuestros hermanos. Vamos ahora a hablar de otro tema. Para este jueves se espera el ingreso de un frente frío que estará acompañado de vientos nortes. Las bajas temperaturas se prolongarán hasta el domingo. Para lo que resta esta noche de miércoles, vemos que las condiciones atmosféricas van a continuar sobre nuestro país con presencia de abundante nubosidad. En el transcurso de la tarde estuvimos dando seguimiento a un campo nuboso que generó algunas lluvias de moderada intensidad sobre la franja norte del país e incluso en algunos sectores de la ciudad capital también se pudo haber percibido algunas precipitaciones de forma aislada. Esperamos que para lo que resta esta noche continuemos con la presencia de nubes, algunas lluvias que podrían tener más probabilidad de ocurrencia para la franja norte, zonas montañosas del occidente del país. Veremos que las temperaturas en general estarán rondando entre los 17 y 20 grados, mientras que para la zona oriental del país pueden rondar entre los 21 y 22 grados centígrados. Veremos que para el día de mañana las condiciones no tendrán mayores cambios, presencia de nubosidad, continúa la presencia de algunas probabilidades de lluvias para la zona noroccidental del país de forma aislada. El ambiente cálido por la tarde y siempre esperando un ambiente fresco para la noche. Así que a tomar nota, va a estar haciendo frío. Vamos ahora a conocer a los ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia, pozo número 41. Hoy es día de alegría. Aquí tenemos en pantalla ya los ganadores. Vamos del tercero hasta el primer premio. Comenzamos con el tercer premio de 10 mil dólares, el número ganador 00129 y fue vendido en agencia Roosevelt. El segundo premio de 20 mil dólares, el número ganador 2952, vendido en agencia Santa Ana. Y el primer premio de 100 mil dólares, el número que apareció como ganador es el 28441, no fue vendido, por lo tanto se acumula y arranca en 200 mil para el sorteo del 14 de diciembre. En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Tijuana, El Salvador firmó hoy un convenio con ONU Mujeres, la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el empoderamiento de la mujer para unirse a la campaña solidaria Ellos por Ellas. He for She. Pilsener inauguró su gran evento Reencuentros Pilsener 2016 a llevarse a cabo del 1 al 23 de diciembre en Cifco, en el marco de la celebración de sus 110 años de historia en el corazón de los salvadoreños, haciendo lo que mejor hace, unir a los amigos. La Universidad Evangélica de El Salvador llevó a cabo su IX Congreso de Tecnología Educativa 2016, denominado Modelo, Práctica y Estrategias Efectivas para el Desarrollo de un Diseño Instruccional para Proyectos Virtuales, evento que se realiza desde el año 2008 con el objetivo de abrir un espacio de divulgación y promoción de los avances tecnológicos desarrollados en las diferentes áreas aplicadas a la educación. Pisa Hat realizó la maratón de Pisa Push, en la que chicos y grandes participaron junto a sus padres de un momento de sano esparcimiento deportivo. Recientemente, Uniyantas abrió su sucursal, la cual está ubicada en Colonia San Antonio Abad, con el objetivo de brindar una mejor cobertura y servicio a sus clientes. En minutos, Cristia Rezinos nos presenta la sección Economía al Costo. Hoy se desarrolló la juramentación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo del Sector Laboral, pero el empresariado salvadoreño criticó la elección. Quedan legalmente juramentados y juramentadas. Con esas palabras, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, juramentó a la nueva representación sindical frente al Consejo Nacional del Salario Mínimo. Wilfredo Berrillos y Marta Saldaña son propietarios, mientras que los suplentes son Armidia Franco y Ovidio Hernández. Pero su elección fue criticada por la empresa privada. La ANEP argumenta que durante el proceso de selección hubo inconsistencias. Que siguen utilizando la matonería institucional en contra de la ley, siguen utilizando el fraude para realizar procedimientos específicamente. Nosotros hoy denunciamos toda una serie de irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades que se dieron en la elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Pero Sandra Guevara no tardó en responder a los señalamientos. Ella enfatizó que no se cometió ninguna irregularidad en el proceso de elección. Incluso contraatacó añadiendo que la ausencia de la representación de la empresa privada podría caer en desacato. Y no descartó acciones legales. Lo que puede suceder es que haya un desacato. Y por desacato sí ya puede llevarse a cabo un proceso en el que si no se hacen presentes, pues esperaríamos que se aclare y que se dejen de hacer manejos irresponsables en los que no se cite cuáles son esas irregularidades. En medio de estas acusaciones, los representantes recién electos tampoco desaprovecharon el momento y criticaron a la gremial de empresarios. ¿Por qué la injerencia por parte de la ANEP ante los trabajadores? Nosotros estamos representando a todo el sector laboral. Partidas en el país, el movimiento sindical no había participado de ellas porque el resto de organizaciones sindicales no participábamos porque era ir a perder el tiempo definitivamente. En esta polémica elección todavía hay mucho camino por recorrer. Tanto las representaciones de la ANEP y el gobierno podrían iniciar acciones legales. Pero una de las deudas del Consejo es la aprobación de un aumento al salario mínimo. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres. En el aeropuerto internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, hoy fue colocada la primera piedra para la construcción de cuatro salas de espera con capacidad para atender a más de 1,440 personas, pasajeros. Así fue el recibimiento de Juan Manuel García, quien dejó su país natal en búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero. La espera para los familiares fue de 11 años, incluyendo a su hija, quien por primera vez ve a su padre. Esta es una gran bendición. Primeramente, estar ahí arriba, Diosito. Diosito es el que ha hecho esta gran bendición. Volver a ver a mi familia otra vez, todos juntos, así como somos, y vivos, todos juntitos. Es inexplicable esta emoción que se siente, ¿verdad? Quizás podrías ser como un poco exagerado, ¿verdad? Pero así se siente, así es el calor familiar, nunca. Para que personas como Juan Manuel reciban atención, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma destinó un espacio de 1,960 metros cuadrados para la construcción de cuatro salas de espera, cuya inversión supera los 6 millones de dólares. Es, primeramente, nuevos empleos que ya están trabajando actualmente. Las nuevas salas de espera proporcionarán una mayor y mejor comodidad para el usuario. Es un ambiente climatizado, iluminado, con señalización adecuada y acceso a nuevas áreas comerciales, mejor accesibilidad, reducción de tiempos de conexión y, desde luego, una nueva área comercial. Estas inversiones nos van a permitir incrementar la capacidad de atención al público usuario del aeropuerto en más de medio millón de personas, elevando de 1.6 millones a 2.1 millones que van a poder, digamos, tener un servicio. Julio de 2017. Es la fecha que se tiene previsto finalice la obra de construcción. Por ahora, la familia García tiene un mes para disfrutar de Juan Manuel. Ahí estamos, vamos a tratar de recuperar todo el tiempo perdido. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Grupo Calleja continúa expandiéndose en el país con un plan de inversión que busca seguir posicionándose como uno de los principales polos de inversión para el país. Con este corte de cinta, Super Selectos inauguró oficialmente la sala de ventas número 97, ubicada en el centro comercial El Encuentro, en Lourdes, Colón. Esta nueva sucursal del supermercado, cuya inversión asciende a los 4 millones de dólares, no solo genera más de 200 empleos, sino también cumple con las normas de la eficiencia energética y se enmarca en un plan de inversión de Grupo Calleja a nivel nacional. Nos sentimos honrados de ser el ancla de este gran proyecto, donde nos hemos unido a más de 20 empresas para apostarle al Salvador con nuestras inversiones, pues tenemos la convicción que solo juntos, trabajando de la mano, podremos sacar adelante a nuestro país. Esto es un paso más en nuestro plan agresivo de inversiones que tenemos dentro del grupo. Tomado en cuenta aspectos como la experiencia del consumidor, la eficiencia energética, la calidad y surtido de productos de todo tipo. Este lugar cuenta con servicios de comida, bebida y productos de primera calidad, todo por satisfacer a los clientes de la zona. Con la apertura de la sucursal El Encuentro, Super Selectos quiere seguir en la preferencia de la población. Porque es bastante conveniente, todas las personas que vivimos acá en la zona, es bastante grande, surtido y tiene productos frescos ahorita en este momento. El ambiente está bien, bien agradable y la atención, pues les invito a que vengan al super porque está bien bonito y hay precios bien accesibles. Super Selectos quiere mantenerse como el lugar número uno a nivel nacional, donde los salvadoreños siempre encuentren los productos que buscan con la mejor calidad y con excelentes precios. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Inmar Bates. Vamos ahora con las noticias internacionales. Familiares y amigos acudieron a la misa de cuerpo presente de Juliana Andrea Zamboní, la pequeña niña de siete años que fue secuestrada, violada y asesinada el pasado domingo en Bogotá. Esto indignó a todos los colombianos. La multitud en las afueras del templo gritaban justicia para Juliana y reclamaban la muerte de Rafael Nuguera, presunto asesino que fue trasladado a la cárcel. En otras notas, en el accidente aéreo de Pakistán, los equipos de rescate que lo conforman 500 soldados y médicos ya recuperaron 36 cuerpos de los 48 pasajeros que iban a bordo de la aerolínea estatal Pakistán International Airlines. En la aeronave se encontraban 42 pasajeros, 5 miembros de la tripulación y un ingeniero de la aerolínea. Por el momento no se ha podido recuperar las cajas negras para verificar qué fue lo que sucedió en este accidente. Tras un robo frustrado en una joyería, este hombre de 40 años fue arrestado y puesto entre las rejas en la estación de policía civil en Brasil. El criminal trató entonces de escapar de la celda a través de la pequeña ventana que se utiliza para dar comida a los reclusos, pero sus planes para quebrantar la ley volvieron a fracasar. Como ven, quedó atorado. No podemos finalizar esta emisión sin antes invitarlos a vivir en paz. Es hacerlo con armonía, con uno mismo y con los demás. Esto permite una grata convivencia y en esta época es lo que más necesitamos. Por eso Red Salvadoreña de Medios te invita a contagiarte de paz. Nos despedimos. Hasta mañana.